No puedo comprender que pasa entre los dos y tanto me has querido Si estando junto a mi parece que no estas y buscas el olvido Si hay alguien entre los dos defenderé mi amor como leon herido Si en algo te ofrecí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos, que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos, que cada día que termine es un fracaso amor No puedo comprender que pasa entre los dos y tanto me has querido Si estando junto a mi parece que no estas y buscas el olvido Si hay alguien entre los dos defenderé mi amor como leon herido Si en algo te ofrecí yo quiero tu perdón, no quiero tu rencor, devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos, que cada día que termine es un fracaso amor Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, con el mismo sabor de siempre Energía vital Para mis amigos de la colección de Durango Ingeniero Gabriel Valdés ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos, que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada día nos comprendemos menos, que cada día que termine es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que cada día nos comprendemos menos, que cada día que termine es un fracaso amor